Hola, ¿qué tal familia del Recón de Slowbulus? Genios, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo. Bueno, aquí en este canal sabéis que tenemos un poco diferentes tipos de vídeo. Tenemos nuestras partidas, nuestras recomendaciones, tenemos nuestras, bueno, pequeñas miniaturas que llamamos, ¿no? Que son como pequeños análisis, luego tenemos también pues temas de opinión, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que las recomendaciones siempre son quizás pues de las cosas más interesantes que tenemos por aquí, ¿no? Lo que pasa es que las recomendaciones las camuflamos muchas veces bajo diferentes temas. No todos los vídeos de recomendaciones se llaman simplemente recomendaciones de... no, sino que a veces lo metemos ahí en varios temas, ¿no? Y además de eso, una cosa de la cual nos gusta hablar en este canal, de vez en cuando, tampoco somos muy pesados con este tema, pero siempre es pues lo relacionado con tener una colección, ¿no? Hablamos a veces pues de precios, de qué juegos son interesantes conseguir, muchas veces también aquí hemos comentado a lo mejor sistemas que son interesantes de comprar en este momento, porque luego cuando pasen los años irán aumentando presumiblemente de precio la mayoría de esos juegos. Son temas que vamos tratando, como digo, de vez en cuando, ¿eh? Tampoco es algo que tengas que estar comentando cada tres días porque todos sabemos que dentro de diez años el catálogo de PlayStation Vita va a ser mucho más caro que ahora mismo. Entonces no hace falta estar recordando esto cada tres días, pero a eso me refiero, ¿bien? Bueno, entonces, como ya pondrán el título del vídeo, esto va a ser un pronóstico, esto va a ser divertido de hacer, ¿eh? Vosotros podéis dejar vuestros pronósticos. Un pronóstico voy a hacer en este vídeo de unos cuantos juegos que tengo yo aquí en casa y que creo que dentro de un plazo de tiempo, pues, sí, en eso más o menos que he dicho, ¿no? Ocho o diez años, un plazo de tiempo medio, creo que van a aumentar mucho de precio los juegos que voy a comentar aquí, ¿vale? Con la característica, además, de que he elegido juegos que creo que ahora mismo se pueden conseguir a un buen precio, ¿bien? La mayoría, luego otros a lo mejor más normal, ¿no? Pero la mayoría se pueden conseguir ahora mismo por un precio muy bueno y seguramente cuando se pase por aquí, pues eso, seis, ocho, diez años van a ser muchísimo más complicados de conseguir que muchas veces aquí, precisamente, cuando hablamos de juegos, pues comentamos la rareza, ¿no? Decimos, hostia, pues mira, pues este juego tuvo una tirada muy corta y no sé qué que mucha gente a lo mejor que ve el vídeo y que le gustaría también comprarlo dice, hostia, qué lástima no haberlo sabido antes, ¿no? Porque es un juego que a mí me interesa y qué lástima no haber estado al tanto antes, ¿no? Pues esta es la ocasión, seguramente, siguiendo el pronóstico, de haceros con algunos de estos juegos que ahora mismo están tirados de precio, la mayoría, y que no sabemos dentro de unos cuantos años cómo estarán pero yo basándome en la experiencia por el tipo de juego que es, por cómo evolucionan estos precios pues yo creo que es el momento ideal ahora, ¿vale? Y una cosa importante, van a ser todo juegos de hace pocos años, ¿vale? Aquí prácticamente todo lo que vamos a mostrar es reciente pero sí que he elegido, y esto es importante, juegos que pueden gustar a un público clásico público que hay en este canal, ¿vale? Que no os voy a recomendar aquí un juego con gráficos ultra HD y tal, ¿vale? Un shooter, no, esto van a ser mecánicas de juego más bien clásicas para que también mantengamos un poco el tema aquí en lo que nos toca ¿Vale, genios? Vamos allá Vamos a empezar además con un ejemplo extraordinario y que refleja muy bien por dónde van los tiros en este vídeo, ¿vale? Esto, por cierto, lo vais a estar viendo en domingo Domingo Porque ayer sábado se me complicó la tarde, lo estoy grabando en sábado, ¿vale? Pues se me ha complicado un poco la tarde con un vídeo que había hecho de RecFest para el otro canal y esto al final pues lo tenemos que meter en domingo No pasa nada, ¿vale? Simplemente lo digo para que lo sepáis, y que esta tarde tenemos directo en Twitch, ¿vale? Que empezaremos un poquito antes 5 y medio por ahí para que luego haya margen para la gente que se quiera ir a ver el fútbol Bueno, empezamos Darkest Dungeon A ver cómo pongo esto que los reflejos siempre hacen Con esta cámara nueva los reflejos estropean la portada completamente Yo creo que ahí está bien, ¿eh? Bueno, Darkest Dungeon Este es un juego que todos conocéis Versión de PlayStation Vita Esta es la edición completa del juego Que lo incluye todo en PlayStation Vita Yo normalmente cuando tengo un juego es muy complicado, muy complicado, muy complicado que me compre otra vez ese juego Muy complicado, ¿vale? Yo ya tenía la versión de PlayStation Vita de Darkest Dungeon que la compré digital hace dos años y pico que me salió muy barata Creo que fueron unas ofertas de Navidad de la Store A lo mejor ofertas de Navidad de 2017 o algo así Y salió muy barato en aquel momento pero me costó 5 o 6 euros digital Pero esta es la versión en formato físico para PlayStation Vita que salió el año pasado, en 2019 que trae todo el contenido extra y que también ha salido evidentemente en otras plataformas ¿Qué ocurre con esta versión de PlayStation Vita? Bueno, ya sabemos como he dicho al principio también el tema de los juegos de PlayStation Vita como aumentan de precio Y ocurre una cosa con Darkest Dungeon que es que, aunque es cierto que se puede conseguir en otras plataformas por supuesto Que se puede comprar digital Por supuesto Pero esta edición al tener todo el contenido que es una cosa práctica al haber salido en formato físico en PlayStation Vita que va a ser uno de los últimos juegos en salir en formato físico en PlayStation Vita Y además de eso es cierto que el estar en otras plataformas le quita rareza por así decirlo o le quita en el global, ¿no? de plataformas le quita rareza porque lo puedes conseguir siempre en otra pero el atractivo el atractivo es que es un juego que se adapta muy bien a portátil y que es un juego de mucha calidad entonces yo creo que cuando dentro de 10 años la gente se ponga a investigar el catálogo de PlayStation Vita se encontrarán con este juego y dirán hosta, ¿qué es este juego? y dirán ah, vale, bueno hay otras versiones también en sobremesa no, pero a mí me apetece portátil y además PlayStation Vita que es una consola que a lo mejor tampoco tuvo un catálogo tan extenso no, este me interesa y entonces este juego creo que será complicado de conseguir mientras os voy contando todo esto toda esta historia que está muy bien es entretenida pero intentaré poner imágenes de los juegos también ¿vale? para que os entretengáis un poquillo ahí echando un vistazo suponiendo que alguien no lo conozca entonces yo creo que esta versión en concreto de PlayStation Vita cumple todos los requisitos para que dentro de 10 años sea un juego complicado de encontrar aparte de que ha tenido una tirada cortísima o sea, esta edición en formato físico de Darkest Dungeon esto creo que no ha llegado ni a las 100.000 copias distribuidas a nivel mundial entonces esto yo creo que es carne de cañón para ser una rareza ¿vale? vamos a ir con otro ejemplo que también viene muy al caso bueno, esta es la versión de un juego que ya conocéis seguramente de Play 3 ahí está, ¿vale? esto es que con el plástico sabía yo que iba a reflejar es que tiene una portada externa que es de plástico y luego ya por dentro viene esto, ¿vale? ahí se ve mucho mejor, ¿verdad? ahí está Dragon's Crown Pro bueno, esta es la versión para PlayStation 4 de Dragon's Crown un juego que ya había salido en Play 3 y en PlayStation Vita también precisamente ya de por sí la versión de PlayStation 3 es una versión que le costó bajar de precio bajó y ahora empieza a volver a subir un poco ahora ya la versión de PlayStation 3 es por debajo de los 30 euros complicada de encontrar que es una versión excelente es la versión que yo jugué en su momento de hecho, ¿vale? de hecho este juego lo jugué con un colega con Noruman nos lo ha pasado muy bien nos gustó mucho creo y la versión de PlayStation Vita pues también está en el mismo sentido ¿no? o sea, son versiones muy buenas técnicamente no necesitas dar el salto a la versión Pro pero ¿qué es lo que ocurre con esta versión? que al final técnicamente esta es la mejor versión además la edición en formato físico es muy guapa que estas cosas siempre la gente con estos juegos tan específicos le presta mucha atención es una portada con relieve no sé si lo podéis ver aquí pero es una portada que tiene relieve ¿vale? una caja metálica y luego además esto aquí dentro lleva también unas tarjetitas y una serie de extras ¿vale? entonces yo creo que esta versión siendo la de PlayStation 4 teniendo en cuenta que la tirada de esta versión de Play 4 ha sido menos de la mitad que la que tuvo en Play 3 y Vita porque es un juego que en PlayStation 3 y PlayStation Vita vendió bastante bastante bien sabéis que es un beat'em up hecho o sea es una carta dedicada a todos los fanáticos de los beat'em ups de Capcom especialmente las recreativas de Dungeons & Dragons ¿vale? Tower of Doom Shadow of Hermistara es un tributo a los fans de esos juegos ¿bien? entonces yo creo que como es un tipo de juego tan concreto con una edición para PlayStation 4 muy guapa yo creo que esto y esto ahora mismo se puede conseguir barato es muy barato esto la última vez que miré estaba por 20 entonces volvemos a lo mismo es decir es un juego que ya tienes en Play 3 pero es que esta versión para jugarlo en Play 4 con toda la comodidad imagínate que ahora PlayStation 5 retrocompatible con Play 4 te lo puedes poner este mismo juego en PlayStation 5 ese tipo de cosas son las que pueden hacer que el juego suba de precio bastante ¿vale? entonces yo creo que es significativo porque ahora mismo es muy sencillo de encontrar y tiene toda la pinta de que cuando se pasen por aquí 10 años teniendo en cuenta que las versiones de Play 3 y Vita que han vendido más ya están caras por la versión de Play 4 que es una consola más popular que será más popular seguramente a largo plazo porque tendrá más base de consolas en el mercado esto subirá de precio esto interesará dentro de 10 años a la gente le interesará más la versión de PlayStation 4 de Dragon's Crown que la de PlayStation 3 o PlayStation Vita pero eso es clarísimo eso es clarísimo esta versión interesará más ¿vale? genios o sea que estáis a tiempo ¿eh? bueno vamos con otro que también ahora ya cambiamos de registro pero vamos con otro que también carne de cañón carne de cañón bueno vamos a ponerlo por aquí ahí está Bloodstained que ha tenido más versiones en formato físico aquí la versión que tengo yo es la de Play 4 pero esto es aplicable a todas las versiones que ha tenido el juego en formato físico ¿vale? yo creo que este juego por el tipo de juego que es por haber tenido una tirada corta y por ser muy fiel sobre todo a la saga Castlevania en muchos detalles que es una saga muy peculiar también que a quien le gusta Castlevania le gusta mucho Castlevania y cuando decía lo del tipo de juego que es me refiero a ser un Metroidvania ¿no? eso más el hecho de que está también detrás Koji Igarashi que es una leyenda precisamente también para la gente a la que le gusta este tipo de juegos a la gente a la que le gusta Castlevania todo es unido a que la tirada ha sido corta en general no sé qué versión es la que ha vendido más no sé qué versión ha tenido más tirada pero que en total a lo mejor no ha vendido ni un millón de copias todas las versiones de Bloodstained yo creo que este es un juego que ahora mismo es muy fácil te lo encuentras por todas partes la gente dirá ¿cómo puede ser que esto vaya a subir de precio? subirá de precio hacedme caso esto subirá de precio lo vamos a ver dentro de 10 años nos veremos por aquí diríamos ¿qué? ¿ha subido o no ha subido? pues has acertado te has equivocado pero yo creo que este juego tiene todos los ingredientes para subir de precio bastante también hay que tener en cuenta que cuando hablamos aquí de subir de precio muy probablemente todos estos juegos de esta generación que estamos comentando aquí no subieran nunca tanto de precio como un no sé alguna cosa de Super Nintendo caja de cartón tirada de 10.000 copias claro porque eso o sea y para empezar a día de hoy todos estos juegos te los puedes comprar digitales eso ya de entrada les quita un poco de valor físico en el sentido de que no va a hacer que suba tanto el precio a priori en formato físico porque tienes otra forma de conseguirlo no es como un juego de estos de Super Nintendo lo que tuvieras que sí lo puedes emular pero de manera oficial no tienes ninguna manera de conseguirlo entonces bueno pero que sí que este este por por cómo es el juego y por la tirada que ha tenido también tiene toda la pinta de que subirá de precio es el tipo de juego además que la gente querrá tener en formato físico seguro vamos seguro bueno vamos a cambiar vamos a ir con esto este es el juego que está ahora mismo más caro de precio de todo lo que tenemos ahora mismo en el vídeo porque tiene poco tiempo es un juego que tiene medio año sabéis que en consolas de Nintendo lo que son títulos first party les cuesta mucho bajar de precio yo no sé si esto llegará a bajar en algún momento pero de momento Fire Emblem Three Houses que no lo he jugado mucho la verdad prácticamente nada porque para el tipo de juego que es también esto hasta que no le dedique yo 15-20 horas no me atrevo a hacer unas primeras impresiones porque no porque no me parece justo ¿vale? será el siguiente seguramente de Switch del cual haga unas primeras impresiones pero de momento no podemos entonces ¿qué ocurre con Fire Emblem Three Houses? que es un juego que ahora mismo está a 50 euros en tienda ¿vale? yo de vosotros si os interesa Fire Emblem y en algún momento cae de precio a 35-40 yo iría por él porque es que esta saga la saga Fire Emblem absolutamente siempre todos los juegos de la historia de la saga bueno menos este que se llama ¿cómo es? Warriors ¿no? que es este que hay pero ese es un un Musou pero los juegos de rol táctico de la saga Fire Emblem los de la saga principal por así decirlo todos absolutamente todos han tenido la misma evolución que es que en el momento que salen están caros es decir el precio de salida luego bajan un poquito hay algún momento en el que hay una pequeña rebaja todo el mundo se los compra en ese momento y a partir de ahí el precio rebota muchísimo hacia arriba ha pasado con todos los juegos de Fire Emblem destacados de los últimos años por ejemplo con Awakening pasó o sea Awakening salió a 42-43 precio de salida en 3DS ¿vale? hubo un momento en el que bajó a 30-32 es decir bajó 10 euros el precio desapareció el stock de tiendas tanto físicas como digitales y a día de hoy Fire Emblem es un juego que se mueve 50-60-70-80 por ahí por ahí es decir un juego que rebotó los juegos de sobremesa de Fire Emblem exactamente igual Path of Radiance en Gamecube es un juego que yo ese por ejemplo no me acuerdo en el momento porque ese no lo tuve nunca en formato físico ese tuvo una época en la que seguro bajaría un poquito de precio y en el momento que desapareció de tiendas buscado hoy a día de hoy buscado hoy a día de hoy a cuánto está Fire Emblem en Gamecube es un juego que se mueve casi casi en los 100 ¿no? entonces con este juego que ahora mismo está en todas partes parece que no se vaya a acabar nunca juego que está vendiendo muy bien lleva ya 2 millones y pico de copias vendidas pero también Awakening vendió más de 2 millones de copias y lo que pasa con estos juegos como Fire Emblem y en general con lo que estamos comentando en todo el vídeo pero en concreto con esta saga quien se compra un Fire Emblem no lo quiere soltar nunca la gente no vende estos juegos entonces por mucho que vendas 2-3 millones de copias pero quien lo tiene en su casa no lo va a vender con lo cual dentro de 10 años a medio plazo que es con lo que estamos comentando en el vídeo a ver dónde encuentras un Fire Emblem a un precio razonable por ejemplo este no es tan urgente porque seguramente dentro de un año dos años todavía lo vais a poder conseguir barato pero tened en cuenta que a medio plazo este probablemente será un juego caro de conseguir de lo más caro de conseguir en Switch casi seguro porque es la historia que ha tenido siempre la saga con los precios vale genios bueno vamos con un poquito de 3DS si una de mis consolas favoritas también de los últimos años os dice el top 10 de este al final incluí Nintendo DS y no incluí 3DS más que nada porque como dije en ese top no me quise repetir yo no me quería repetir no quería incluir consolas de un estilo o de un enfoque similar en general luego a lo mejor alguna se te cuela porque tal pero esa fue la cosa con la que hice en mente el top vale ya hablaremos de eso en el vídeo del mes en el canal ya hablaremos de eso genios pero bueno vamos con 3DS este Etrian Odyssey Nexus este subirá de precio ¿por qué? pues porque toda la saga Etrian Odyssey sube de precio vale son juegos que tienen tiradas cortas también que no tienen una distribución muy grande el Etrian Odyssey de todos los tiempos que más barato ha sido el primero en Nintendo DS que es un juego que salió a precio de salida como todos luego bajó muchísimo de precio Etrian Odyssey de Nintendo DS bajó muchísimo de precio llegó a estar en cestas de estas de juegos de segunda mano por 10 euros el primer Etrian Odyssey y a día de hoy ya es un juego que empieza otra vez a subir o sea a día de hoy conseguir el primer Etrian Odyssey de Nintendo DS el primero ya es un juego que se te mueve en torno a los 30 vale o sea es un juego que poco a poco pero nunca ha parado de subir bien luego el 2 y el 3 de Nintendo DS ni te cuento esos juegos están por la parra esos juegos están muy complicados de conseguir los originales 2 y 3 de DS complicadísimos de conseguir y luego en 3DS de los que han salido de la saga principal de Etrian Odyssey está el 4 que es el que creo que tuvo un poco más de marketing Etrian Odyssey 4 tuvo para lo que es este tipo de juego tuvo un marketing aceptable en la época el 5 para nada o sea el 5 ya es un juego muy complicado de conseguir y este es porque ha salido hace poquito pero tiene toda la pinta de que Nexus que es un juego que seguramente es el que peor va a vender de todos los que han salido en 3DS este seguramente cuando se pasen por aquí no 10 años cuando se pasen por aquí 3 o 4 años va a estar muy complicado de encontrar yo creo es mi pronóstico es mi pronóstico vale gente así que si os gusta este tipo de juego ahora mismo está a precio de de salida creo que ahora mismo está por 35 todavía eso le pasa no lo tengo aquí porque no lo tengo tampoco original pero los juegos estos por ejemplo Persona Q2 que salió también hace unos cuantos meses todavía se puede comprar a precio de lanzamiento en tiendas y tal esos juegos en cuanto desaparece el stock de las tiendas hacia arriba hacia arriba eso tenerlo en cuenta o sea si os interesa ese tipo de juego tenerlo clarísimo que hay que darles un poco de prioridad vale esta es una apuesta personal yo me la juego creo que este puede subir de precio no hasta los 100 ni nada así pero puede puede aumentar razonablemente el precio de Wario Wario Gold y diréis ¿por qué? pues porque pensándolo un poco es posiblemente el Wario Wario más completo que ha habido nunca este lo he jugado varias horas es divertidísimo es perfecto además para portátil para echarte unas risas o te echa una partida en 3 minutos si quieres y si quieres jugar más juegas más pero que que es un juego de mucha no sé de mucha risa te despejas completamente disfrutas igual la sesión de juego tanto si son 3 minutos como 2 horas es un juego que es perfecto para lo que propones perfecto son microjuegos ya lo sabéis la saga Wario Wario son microjuegos juegos pequeñísimos y bueno pues tienes que reaccionar sobre la marcha para ir superando los diferentes mundos que te van saliendo te los ponen en orden aleatorio y tal entonces este juego es como una especie de remix de la saga pero encima también incluye nuevos juegos entonces por eso digo que quizás la versión definitiva de la saga Wario Wario entonces creo que este juego no ha tenido una gran distribución creo que no se han vendido muchas copias es un juego que incluso te diría que no ha tenido demasiado marketing detrás vale o sea es un juego que no ha tenido mucha publicidad y al final cuando pasen los años yo creo que es el tipo de juego que a la gente le va a interesar lo mismo que decía al principio con Playstation Vita Darkest Dungeon cuando la gente empiece dentro de unos cuantos años a revisar catálogo de 3DS encontrarán esto miren hostia esto entonces se lanzarán a buscarlo y entonces ahí se descubrirá el pastel y diremos coño que caro que está esto creo yo creo yo bueno y quería también elegir algo de de Xbox One porque hemos elegido veis que hemos elegido de esta generación hemos elegido Play 4 Switch en sobremesa portátiles 3DS Playstation Vita y nos falta One para completar el pastel es complicado porque One con todo esto del Game Pass creo que muchos juegos la gente los vende entonces es fácil encontrar juegos de One es sencillo encontrar juegos de One no hay una demanda grande de juegos de One porque el catálogo importante está en el Game Pass y luego es una consola que tampoco ha tenido tanta gente como por ejemplo Playstation 4 entonces he querido elegir algo que como digo pues que encaje con la temática del canal y que además de eso yo creo que tiene posibilidades de subir de precio y yo creo que el candidato ideal es este es un juego que no ha llegado ni a las 100.000 copias vendidas a nivel mundial entonces yo creo que esto y a día de hoy es muy barato de conseguir muy barato de conseguir bueno seguro que conocéis esto Okami una de las obras maestras de Playstation 2 bueno pues esta es la versión HD que ha salido también en otras plataformas desde luego en Play 4 creo que ha vendido no sé cuánto vendió pero que vendió a lo mejor 400.000 500.000 copias bastante más de hecho sin embargo la versión de One ha tenido una distribución cortísima muy corta porque la demanda iba a ser mucho menor también y yo creo que este es el juego que para cuando dentro de unos años la gente no tenga ya Playstation 2 operativa porque se te fastidie el lector cuando la gente quiera por así decirlo hacerse una colección en One porque este es cierto que lo tienes en Play 4 por ejemplo también pero en One específicamente en One yo creo que este juego va a ser complicado de encontrar y es cierto que es barato porque es barato es decir a día de este es un juego que entre 15-20 euros lo encuentras con la gorra pero es barato porque todavía quedan disponibles la pregunta es ¿cuánto va a valer en el momento que no haya stock? ahí está la cuestión ¿cuánto valdrá Okami HD cuando ya no quede stock? y es un juego precioso o sea es un juego súper vistoso bonito unas mecánicas que están muy bien muy ágil de jugar entonces es el tipo de juego que puede interesar también ¿no? todos los juegos que hemos tenido aquí en realidad este ya era el último cumplen más o menos los mismos requisitos aparte de que los hemos seleccionado con unas mecánicas más o menos clásicas aquí para este canal pero cumplen los requisitos de que son atractivos jugablemente muy bien han tenido tiradas cortas interesarán en un futuro a la gente que investigue catálogos de consolas la gente que investigue el catálogo de una consola dentro de unos años encontrará todo esto seguro porque es que son juegos que van a estar ahí y tienen el nivel para estar bien considerados entonces ahí está el tema ¿vale? y lo he dicho al principio también más allá de que aumentarán el precio que creo que lo harán todos los que hemos visto aquí aumentarán de precio pero también hay que ponerse en el contexto de qué generación es esta nunca creo que lleguemos a alcanzar los precios que se ven en cosas como Super Nintendo Game Boy Advance NES ¿por qué? porque eso es el precio del cartón es el precio del cartón y además de eso son sistemas que no puedes o por lo menos algunos de los juegos de esos sistemas que están caros no puedes comprarlos de manera oficial en ningún sitio entonces el único producto oficial que existe es el juego en formato físico eso también suele hacer que el precio aumente que al final no se trotaría porque lo puedes emular desde luego que sí mantenemos una excelente relación siempre con el capitán pero me refiero que a nivel de cómo se mueve el mercado de la oferta demanda pues influye y hace que ascienda mucho el precio cuando ocurre lo que digo que no hay ninguna manera oficial de conseguir el producto salvo tenerlo físico aquí por lo menos el hecho de que se pueda comprar digital pues hace que no no exista tanto esa urgencia ¿vale genios? pero bueno una selección aquí de algunas cosas que he visto digo mira este, este, este pero pues está bien hay muchos más ejemplos o sea hay muchísimos más ejemplos aparte de estos yo simplemente selecciono unos cuantos y sobre todo también para esto es un ejemplo que tiene que servir también para algo mucho más general que es que si algún juego muy particular que no es un Call of Duty ninguno de estos es un Call of Duty ¿no? sin desmerecer para nada la saga Call of Duty ni a ninguna otra cuidado pero a lo que me refiero es a que no es una saga millonaria en ventas ninguna de las que hemos visto aquí lo más cerca es Fire Emblem pero no son sagas de ventas millonarias de 5 millones de copias 8 millones de copias nada de eso son juegos pues para un público quizá un poco más específico que tiene un gusto más clásico y tal ese tipo de juego cuando lo veáis a la venta que cae el precio mucho y a eso está a 20 euros este juego que no os quepa duda de que si la tirada es corta eso va a subir de precio ¿vale? lo digo ya para que se iba más como algo más general ¿de acuerdo gente? así que ya está pues nada vamos a dejarlo aquí yo ya más de 20 minutos hablando espero que os haya gustado el vídeo yo creo que era un tema curioso aprovechamos para recomendar algunos de estos juegos pondré imágenes como digo para ambientar un poco también el ambiente para ambientar el tema y ya está nada que lo dejamos aquí que esto lo veréis en domingo en el canal y que esta tarde sobre las 5 y media más o menos que hoy empezaremos un poquito antes para no interferir con el fútbol que si no luego llegan las 9 y vamos y nos quedamos solos pues eso que sobre las 5 y media empezaremos el directo esta tarde ¿vale? así que nada os espero y un abrazo cuidaos mucho hasta luego y un abrazo Gracias.